Y en cuanto a James, bueno, él toma las decisiones, hay que respetarlas, cada uno se conoce, se sabe por los momentos que está pasando. Lo que puedo decir es que es un jugador con muchísimo talento, que tiene mucha calidad y mucho fútbol y que si él quiere puede jugar donde quiera. Y en cuanto a Luis Díaz, yo creo que es un jugadorazo, ha hecho una temporada espectacular, marcando diferencias y creo que tiene un gran futuro por delante.